Argentina padece un problema endémico político que es hay una actividad que utilizan los sistemas jurídicos de poder y los sistemas mediáticos y las personalidades políticas a través de sus manos de obra que es la de crucificar políticamente al ejercicio de las ideas políticas ¿cómo es esto? dirán o ¿cuántas caras tienen? bueno pasa por un totalitarismo donde no se quiere que haya independencia en los que son construidos como cuadros políticos para después tener un voto en bloque y bajo esa lógica de construcción no van a crear nunca militantes como John William Cook que tenían votos independientes que podían votar en disidencia desde una posición de defensa de un posicionamiento ideológico bueno se quería hacer pagar con grandes humillaciones la pertenencia al kirchnerismo, la pertenencia al FID, la pertenencia a cualquier sector político popular o de izquierda desde los mismos sectores es lo curioso y obviamente eso no puede hacer otra cosa que nutrir al macrismo y a otras fuerzas bueno FM La Tribu es un claro ejemplo de ese ejercicio y Nacional y Rock Radio lo ha sido también pero no son los únicos FM Palermo también lo han tenido FM One y te digo hay una una actividad hay una actividad que se lleva desde hace mucho tiempo bueno la Pacurón también se se lanzaba a esas gestas ¿no? y también se lanzaban a esas gestas un montón de personajes más ¿no? hasta hasta podríamos decir que sectores ligados al al socialismo en sus distintas caras y facetas como los que aparecen pronosticando pronosticando el 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 solo para entendidos pero había había una una gesta muy muy grande se constituye en pagar el costo político de cualquier pertenencia esto elimina al al cuadro político de actividad constante impa también tuvo personas que avalaron estas actividades y a mí me parece que son totalmente reprochables que no es la conducta correcta porque una persona puede estar de acuerdo con algunas medidas de un gobierno y en desacuerdo con muchas otras y sin embargo tener un planteamiento coherente siempre y cuando no esté siendo víctima de un boicot constante ¿no? entonces hay que tomar en referencia las las alteridades de cada caso las situaciones valga la redundancia situacionales de cada caso para poder medir cuál es la la cuestión que se juega en ciertas actividades ¿no? y las intenciones que se juegan una vez más reitero esta cuestión esa conducta política de de hacer persecución ideológica cobra muchos matices y formas y despunta en muchos pequeños fascismos ¿no? pero se cobra se cobra el el costo de de la se intenta constantemente cobrar el costo de cualquier clase de pertenencia política lo cual no te deja desarrollar un un espacio estratégico de de ejercicio dentro de lo político donde puedas debatir y posicionar una idea nueva y esa esa constancia esa actividad constante desgastante y además serial en su conducta desarrolla desarrolla una destrucción de cualquier vínculo político de diálogo cuando la política debería ser una vía de diálogo entre identidades que piensan diferente para poder construir aquello en lo que se puede acordar un conjunto de normas que nos beneficien a todos para ir avanzando aunque sea de algún paso adelante del otro cuando las cosas están muy gravemente hechas mal entonces la destrucción de de esas formas que deberían ser garantizadas por la democracia participativa y descentralizada y que generarían un desarrollo de proyectos legislativos que aprueben la participación de los movimientos políticos tengan o no tengan personería jurídica en el sentido de haber aglutinado o no el caudal suficiente de firmas como para constituirse como partido político desfenestrar los movimientos políticos y los movimientos ideológicos en pos de un partidismo de números supone una legitimidad representativa que ilegitima la construcción de una pugna de algo nuevo con lo cual garantiza la destrucción de las ideas que no se desarrollen dentro de lo ya establecido por eso es bastante incoherente y curioso que la crítica hacia lo que uno no puede realizar provenga de quienes te impiden realizarlo y que quieran determinar que ya no sirven tus ideas políticas los que no te las dejan ni siquiera practicar porque te las plagian te las deforman en fin en esta actividad es donde yo digo que hay una liga de golpistas seriales y la frase golpistas seriales sin vocación de poder pero con vocación de golpismo lo cual es lo peor es la peor clase de golpista porque es un golpista que funciona a los milicos es un golpista que funciona a los genocidios es como el golpista que golpea las puertas de cuarteles para que se logren golpes institucionales que siempre suba a la derecha entonces retomar eso para aplicarme a mi una posición como un golpista hacia el macrismo cuando encima soy atacado por antimacristas y se sabe que no soy macrista involucra ya una confesión de partes bastante interesante y este estadio político que involucra todo eso arriba a un tamaño intelectual impresionante en el desarrollo de la evolución de lo que he investigado porque da con la raíz de una problemática social que es generada desde lo político en vez de ser solucionada desde lo político entonces digo el espacio de chamullo para que se usa en mi contra el no dejarme expresar el no dejarme realizar mi vida política es una persecución política y me extraña que personas puntuales como ser por ejemplo Pablo Ferreira Mayra Mendoza bueno en fin cantidad de personas que conocen aunque sea alguna parte de lo que he vivido puedan estar a favor o estén claramente indolentes ante una situación que salpica a todos los militantes políticos por igual tarde o temprano está bien tarde o temprano pero la cuestión es que no hay una escala de gran diferencia entre el usar a las personas para lastimar y lesionar ideas y movimientos políticos a el desarrollar una persecución política hacia una persona que hace actividades políticas y tiene actividad ideológica y artístico creativa dentro de lo político entonces en referencia a tales situaciones me parece relevante tener y tomar en cuenta que cuando se pregunta quién es el enemigo bueno el enemigo es el que hace todas esas cosas y es el enemigo de todos los es el enemigo de todas las ideas políticas porque el juego que plantea es muy funcional a los poderes más represivos de todas las sociedades y porque despunta siempre también en garantismos hacia las derechas y ultraderechas que son antigarantistas ellas de por sí lo cual te muestra abiertamente el juego de incoherencias no es un chiste o sea es jodido en serio las cagadas que se mandan no son cagadas superficiales y cuando el feminismo opera en ese sentido nutriendo ese tipo de actividades o dando un marco de protección a ese tipo de actividades bueno decididamente es un feminismo que va a concluir en la muerte de muchas mujeres porque las políticas que las derechas llevan a cabo y que emergen debido a esta funcionalidad también lesionan y lastiman la vida social de mayorías y esas mayorías y dentro de esas mayorías siempre habrá mujeres o sea que me parece una discusión ya anulada de por sí por los hechos digo o sea no no en ese sentido que que está mal planteado todo el ejercicio la conducta y el enfoque de las fuerzas y a quien se le da apoyo y a quien se le pone el pie yo no tengo dudas de que quedó claro que está todo mal planteado y mal realizado y las victorias y derrotas confirman que así es creo no 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 no